Bueno, en la Ciudad de México existe un hombre que se encarga de salvar a la ciudad de inundarse y nos acompaña el día de hoy en DPC, Julio César Cuca Marena, Buzo de Aguas Negras de SACMEX. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, muchas gracias. No nos contabas, no hay nadie más en el país y que tengas conocimiento en el mundo tampoco que haga este trabajo que haces tú. Sí, aparentemente han venido de todas partes del mundo a ver mi trabajo, porque de esto no pasa en ninguna ciudad del otro del mundo. Entonces, aparentemente soy el único en el mundo y aquí en la República que hace este tipo de trabajo. A ver, Buzo de Aguas Negras, básicamente en qué consiste, porque tenemos una idea, pero queremos que tú nos lo digas para quedar bien claros. Se va a ir muy feo, pero como me han dicho muchas veces, soy Buzo de Caca. Sí, bueno, podría ser, porque eres muy cagado. No, bueno. Las aguas negras traen de todo, traen todo. Te puedo decir que traen animales, humanos, químicos, orgánicos, más aparte toda la basura que se tira y todo. A ver, dijiste una cosa al principio, solo esta ciudad tiene estas características. ¿Qué pasa en la Ciudad de México que se necesita un buzo de aguas negras? ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? Bueno, el equipo, vamos a ver un poco de historia. El equipo se formó en 1983 por la necesidad de la cantidad de basura que se tira al agua, al drenaje. Ok. Sí, hay ocasiones o plantas que tenemos de aguas negras donde literalmente la capa de basura es medio metro. No entro, tengo que romper para poder entrar y abajo está el agua. Sí, entonces es un poco de todo. Desperdicio de agua, desperdicio de basura, todos los materiales que se tiran al drenaje y todo. Es increíble todo lo que se tira. ¿Y cuándo es que tú te tienes que sumergir en estas aguas negras? Bueno, nosotros tenemos unos programas de mantenimiento a las plantas de bombeo de aguas de drenaje. Entonces damos un tipo de mantenimiento a esas plantas. Y en ocasiones, en emergencias, cuando las bombas se descomponen, cuando se cayó algún material o hay que sacar alguna compuerta para que el agua corra hacia diferentes lados. Es como si acabaras de regresar del espacio, pero un poco más complicado. Ahora, cuéntanos sobre tu traje, porque nos platicabas, claro que no te puede tocar nada del agua en el que estás la piel, pero tampoco puedes ver. ¿Qué características tiene esto que estamos viendo aquí? Bueno, ese traje lo usan originalmente para buceo profundo en las plataformas marinas. Es un traje noruego que es herméticamente cerrado. Desde el cierre hasta, a excepción de los guantes que lo ponemos aparte, es una sola pieza. Está herméticamente cerrado. Yo no puedo tener contacto con el agua porque alguna infección, alguna cortada o algo, que se nos llega a pasar. Hay clavos, vidrios y todo abajo, que se llega a rasgar el traje y se empieza a meter el agua. Entonces tenemos que salir inmediatamente. Y el casco o la escafandra que cierra herméticamente también el aire. Tengo un cordón umbilical donde viene el aire, comunicación porque no veo nada. Adentro traigo un micrófono audífonos para escuchar y un cable de vida por el cual mi tender o las personas de arriba me manejan y el tender que maneja la consola. Ahora, cuando estás ya sumergido, no ves absolutamente nada. Absolutamente nada. Y qué tanto tienes por los guantes, más o menos la capacidad de tener un tacto. Sí, ya en este paso del tiempo que llevo trabajando, ya perfeccionamos eso. Ya podemos sentir las cosas como una persona invidente, que es lo que estamos tocando. Aparte que las cosas que hacemos también son cosas grandes. Son bombas grandes, tornillos grandes, piezas grandes. Pero luego cosas pequeñas ya empezamos a detectarlas a través de los guantes. O sea, haces arreglos mecánicos abajo del agua. Sí, podemos quitar hasta abajo la parte de abajo de las bombas, que se llama campana. Y lleva 36 tornillos, ya se me lo sé. Entonces tenemos que quitar todos esos tornillos para quitar la campana. O ya a veces llevamos ganchos para abajo de las bombas, que son propelas las que jalan el agua, retirar toda la basura que tenemos abajo del agua. ¿Cuánto más o menos llegas a estar en promedio debajo del agua o varía muchísimo? Varía muchísimo según el trabajo que vayamos a hacer. Puede ser una inspección, por ejemplo, una bomba que aparentemente piensen que esté mal. La podemos hacer en 20, 25 minutos, 30. O hasta cuatro horas que hemos estado abajo. ¿Cuatro horas? Sí, retirando la tornillería o el material que esté atorado o lo que sea. ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado, si es que has encontrado algo que pudieras identificar abajo del agua? Híjole, me he encontrado de todo lo que se les ocurra así, de verdad. ¿Algo que te ha llamado la atención así, especialmente, o curioso? Una ocasión, en una planta que está ahí en Ecatepec, sacamos una cabeza de un marrano. Nos conocemos de este tamaño, pero estaba así de este tamaño, de lo hinchada que estaba. Y una vaca. ¿Una vaca? ¿Toda una vaca? Sí, se había ido al río y la tuvimos que sacar con una máquina. Y aparte, pues cosas, partes de automóviles, llantas, defensas. Pero cuerpos humanos, ¿no? También, desgraciadamente también apoyamos también a las dependencias de rescate, también para hacer algunos rescates. Y también nos hemos encontrado cuerpos humanos. Oye, este es un tema que se hereda, esta profesión de tu familia. ¿Tienes hijos? ¿Les gustaría hacer esto? Bueno, sí, tengo mi esposa y dos hijos. Saben bucear, pero a mí no me gustaría que siguieran este trabajo. ¿No? ¿Por qué? No. Porque es un trabajo de alto riesgo. Vamos a empezar con que el buceo es peligroso. Es en sí, el buceo deportivo es peligroso. Aunado a los lugares a donde me meto, que a veces son muy estrechos, a veces a por coladeras o bajar en la canastilla 10, 15, 20 metros para llegar al agua. Y la contaminación del agua y los riesgos que se corren. Te puede golpear algo, te puede cortar algo, se te puede cortar la manguera. O sea, son miles de peligros a los que nos enfrentamos. Bien, pues, oye, muchas gracias por la visita. Estamos viendo el casco. El casco pesa muchísimo. Estamos calculándole alrededor de 15 kilos. De 15, 20 kilos más o menos. Y aparte, aunado a esto, pues todavía tengo que llevar cinturón de plomo, la herramienta que llevo y todo. Vengo cargando como unos 60, 70 kilos extras. Pues, felicidades de verdad por este trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. De contrario, muchas gracias. Gracias.